Música Precisamente los boxeadores participaron en un campeonato departamental en categoría juvenil en la capital Valleja Ucana Donde participaron todos los municipios, obtuvimos 3 medallas de oro, 3 de plata y 2 de bronce Y creo que es un balance más o menos a nivel ya departamental Y a nivel nacional, en el resto del año obtuvimos también 2 medallas de oro a nivel nacional Y entonces no nos sentimos como tan mal, porque de cualquier manera los muchachos están respondiendo Y sigue la preparación para el año entrante a Juegos Nacionales Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video